De bronceado camisa, corbata no va conmigo Con el poder de mis tejanos Con el poder de mis quince años Con el poder de mis granos Con el poder, con el poder de mis tejanos Triste solo en la oficina Descargo unos archivos, acumulo bolígrafos ¡Pierdo el tiempo! En las reuniones entro en trance He perfeccionado mi sistema Duermo y finjo estar atento Con el poder de mis tejanos Con el poder de mis quince años Con el poder de mis granos Con el poder, con el poder de mis tejanos Te сигuones Ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡ discussion! �ats ¿No? Agua Agua... Agua para el...